La información más relevante de este 8 de julio en 60 segundos. 198 alumnos de educación básica fueron reconocidos dentro del programa Campeche Premio de Esfuerzo con becas de estudio y curso de un mes en Canadá. El gobernador Fernando Ortega adelantó que las avenidas central Lázaro Cárdenas y una parte del circuito Baluartes están contempladas en el nuevo sistema de drenaje. La presidenta municipal Ana Marta Escalante pidió a la ciudadanía respetar los días en que pase el servicio de recolección de basura para evitar problemas mayores. El informe de actividades del sistema DIF estatal Campeche será el próximo 25 de octubre, informó su presidente Adriana Hernández de Ortega. Alcanzar la normalidad en las escuelas donde maestros y directivos cumplan al 100% sus responsabilidades es el mayor reto en el sector educativo, reveló su titular. Un grupo de consejeros del PAN en Campeche pidieron una contienda de respeto y propositiva a sus compañeros que harán campaña por la dirigencia. El INAPAM organizó como cada año el Decathlon Intergeneracional, al que acudieron más de mil adultos mayores acompañados de sus familias. Más información en www.campeche.com.mx